Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Contenido viral. Antes de empezar, te pedimos que te dirijas al primer comentario o a la descripción, y llenes la pequeña encuesta, tendremos un contenido más personal para ti. Moni Vidente revela por quién Belinda dejará a Christian Nodal. La psíquica declaró que el amor de la pareja del momento es fugaz, y que Belinda correrá a los brazos de un personaje muy poderoso. La pareja del momento, sin duda alguna, son Belinda y Christian Nodal, ya que están en todos lados, y cada movimiento que dan, se convierte en noticia, de hecho, ahora es Moni Vidente quien predice el futuro de la enamorada pareja que no benefician para nada al cantante. La astróloga comentó que los signos que tendrán la suerte de su lado serán Aries, Leo y Libra, por otro lado, la semana estará regida por la carta de la templanza, la cual indica que el Arcángel Miguel va a estar descendiendo sobre los estados de California, Arizona y Texas. El Arcángel Miguel estará ayudando a todas esas personas en ese problema que los aqueja, los incendios. También en los conflictos derivados del racismo y la inmigración. Vidente dio un consejo, para todos los que se encuentran desanimados. Después de algo muy malo debes pensar que llegará lo bueno. La carta también indica que los estados antes mencionados van a estar brillando en cuestiones de mejor seguridad, una lucha contra el racismo y mucho progreso económico. La otra carta que le salió es la estrella, lo que significa que un meteorito va a caer cerca de Cuba o Miami, pero sin consecuencias mayores. Esto se debe a que las energías en todo el mundo no han parado de moverse, para estar mejor. El as de espadas, dice, si la vacuna que tuvo fallas en Londres, Inglaterra, va a venir otra más importante, que sí podrá salir a finales de noviembre y principios de diciembre en Estados Unidos, así que no hay que perder la fe. En lo que respecta a Belinda y Nodal, Moni Vidente no dudó en asegurar que es un amor de verano, que acabará rápido, porque son muy intensos. Aparte de lo anterior, Vidente ha visto a Belinda con una persona muy importante de Estados Unidos de 35 o 40 años. Radicado en Estados Unidos. La intérprete de Zapito estará perdidamente enamorada de esa persona, por lo que no dudará en abandonar a Nodal. Por último hablaremos de un signo en particular. Géminis. Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio. Una sensación de temor rodeará tu vida. Debes estar atento a todo lo que está alrededor, pues hoy será un día productivo solo, si tomas en cuenta cada asunto que hace parte de tu entorno. Trata de conectar mucho más con tus seres queridos y esto te hará renacer hacia la buena aventura. Tendrás ganas de empezar alguna reforma en casa, pero algunos problemas pondrán a prueba a tu entusiasmo. Persiste. Por milésima vez, Géminis. No pienses tanto en lo que los demás digan. Lo que importa es lo que tú sientas. Deja de exigirte tanto, al final la exigencia le puede pasar factura a tu salud. Eres demasiado perfeccionista con lo que no debes y dejas olvidado lo que sí debes atender. Déjanos saber qué piensas en los comentarios, ¿crees en las predicciones de Moni Vidente? Gracias por compartir este video en tus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!